Mi solidaridad absolutamente personal con el vicepresidente segundo, lo conozco bien, confío en su absoluta inocencia y desde luego el tiempo va a hablar y me parece que no hay ninguna causa para que esto ocurra. Por tanto, insisto, solidaridad, mi cariño y mi afecto. Y de verdad que el tiempo seguro va a hablar. Mi solidaridad porque, permítanme decirles, que lo que está viviendo el vicepresidente, el señor Iglesias y su familia, es creo que demasiado duro.